El vestido de cuadros azul y blanco que Judy Garland vistió en El Mago de Oz se ha vendido por 480.000 dólares en una subasta en Beverly Hills. La casa de subastas Julian dijo que el precio del mandil y la blusa blanca de mangas voluminosas que Garland vistió en la película de 1939 fue acorde al estimado, pero estuvo muy por debajo de las cifras que se pagaron el año pasado por trajes que vistieron estrellas de Hollywood como Marilyn Monroe o Audrey Hepburn y de un vestido similar usado durante los ensayos del Mago de Oz que alcanzó 910.000 dólares en 2011. El subastador Darren Julian dijo que la bajada de precio se debió al hecho de que solo unos pocos vestidos de prueba se hicieron para El Mago de Oz, mientras que hubo cerca de 7 versiones del mandil de cuadros de Garland. El comprador del vestido de Garland, eso sí, no fue identificado. Entre el resto de platos fuertes de las subastas o briconos de Hollywood se incluyeron un vestido que vistió Julie Andrews en varias escenas de la película Sonrisas y Lágrimas que fue vendido por 38.400 dólares. Mientras que una chaqueta de carreras perteneciente a Steve McQueen se vendió por 50.000 dólares. Y es que los precios se han disparado en los últimos años para los mejores trajes de Hollywood. El vestido blanco de Marilyn Monroe, que llevó en la película de 1955 La Tentación Viva Arriba, recaudó 4,6 millones el año pasado. Y el de Audrey Hepburn en My Fair Lady se vendió por 3,7 millones.